Yeah, 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 hip hop underground, Romer, Romer, ah, quien más, keep it real, keep it real, listen, la canción del camino, Francisco Ale y Caso, Romer Aunque voy por tierra extraña, solitario y peregrino, no, no voy solo me acompaña, mi canción en el camino, la fatiga no me importa, porque el báculo divino, de la canción nace corta, la distancia del camino Y si la noche está negra, sus negruras ilumino, canto y mi canción alegra la oscuridad del camino Hay triste y desventurado, quien va solo y peregrino, y no marcha acompañado, por la canción de su camino Por la canción de su camino, hay de tristes y desventurados, que no van, de la mano de su canción, en el camino Por tierra extraña, solitario y peregrino, en su propio camino Agotado, exhausto, perdido y desolado No vi camino alguno, no encontraba el sueño anhelado, el beso perfumado, o el abrazo que me mantendría calmado Alejado de todo y de todos, para no causar daño Así me vi, así sufrí, así perdí, aquí vencí Por fin salí del pasillo, que parecía no tener fin Estaba casi derrotado, y con fuerza de voluntad, tuve que seguir andando Hoy me veo y si no estoy mejor, sé que sigo con las ganas y la fuerza de un león Hoy me veo y si no estoy mejor, sé que sigo con las ganas y la fuerza de un león Me persiguen sombras, mataduras del pasado, te acostumbras o donde mueres, no hay otro resultado Experiencias, aprendizaje y emociones he ganado No busco más y en la música alcanzo paz Fugas mi ser será, verás correr el tiempo sin parar Respira, no intentes detenerlo No podrás